hola a todos y a todas de vuelta estamos aquí con los clones más buscados esta vez con la versión nicho ya que era tan largo el vídeo que lo hemos partido en dos veces ya hemos sacado la versión diseñador o comerciales y vamos a sacar la versión de los perfumes nicho que están inspirados y lo podemos conseguir inspiraciones así que ponemos la intro tres segunditos y volvemos bienvenidos y bienvenidas como se había dicho la intro aquí tenemos ya la versión nicho de esos clones más buscados vamos a sacar ya del tirón el primero que es una mención especial porque a lo mejor no es de los más buscados pero es uno que me vale mucho la pena que es este udatec de la casa calis que es inspiración de ud malaki de chopard tenemos botella con tapón magnético muy chula la presentación y el aroma muy pero que muy rico tenemos este perfume por cortesía de perfume puré puntocom y que yo lo tengo que aconsejar porque de verdad que esto es un perfume que merece mucho la pena si os gusta luz malaki un perfume que tira más al lado masculino pero que es súper versátil muy rico quizás un poco más para los meses de invierno pero bueno al que le gustan los nichos y le gusta estos perfumes un poquito más retadores o diferentes yo creo que esto no se va a asustar por llevarlo una noche de primavera o de verano así que continuamos con el segundo es otra mención especial que no me quiero extender mucho en él porque no lo he reseñado todavía y ando todavía probándolo pero os voy a adelantar que me encanta que es este impresionante impresionante de verdad presentación eternal ud de la tafa prae estáis viendo que bonito que bonito es este tarro con esta presentación increíble y eso es un clon de no quiero ascenderme en esto es que ni siquiera voy a decir nada porque quiero hacer reseña del perfume completo tan solo os adelanto que me encanta continuamos con uno de los más conocidos de los perfumes nichos masculinos que es critaventus y yo os voy a sacar una muy conocida y otra menos en la que menos es este milton joy victor esto lo podéis conseguir en amazon esto es muy curioso porque es un tap es un frasco que tiene gas así que cuando las playas no tiene fin para ya muy bien equivalencia de critaventus muy rica muy buena buen rendimiento quizás tira más para el lado fresco para llevarlo en las épocas cálidas y os tengo que sacar el más conocido de las inspiraciones de critaventus que es este club de nuit intense de armaz aquí tenemos uno con una rendimiento de locos yo tengo la versión o de toilette una un batch de hace ocho meses proporcionado por perfume puré que merece mucho 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 la pena hoy día este perfumazo que dura horas y horas y horas y horas esto aguanta la jornada laboral perfectamente entras en casa y entras con el aroma todo el mundo te lo dice que parece que te han puesto el perfume hace poco no puedo hacer otra cosa si no recomendaros lo no es muy económico porque ronda los 40 euros pero comparado con los 250 que cuesta el original está además trae 110 mililitros está muy bien para mí es que es el que merece más la pena así que lo tengo que sacar continuamos con otro clásico look for greatness y el clon más famoso de for greatness es este la tafa use for glory body all wood aquí tenemos un perfume con la nota de azafrán nota de lavanda esa combinación muy rica este perfume cuando me llegó rendía menos ahora que se ha quedado unos meses conmigo conmigo rinde mucho más le hacía falta un poquito de oxigenación o maceración pero de verdad os digo que merece mucho la pena a veces encuentra en oferta yo la pague menos de 30 euros seguro que comparado con lo que vale el de inicio pues merece muchísimo la pena otro de los muy conocidos que es by the fireplace de my son margela que llega a ser un nicho porque es una casa de alta costura así que bueno pero lo metemos aquí en los nichos como los tom ford para mí la versión que más se parece aparte de las equivalencias que podemos encontrar por ejemplo la señora borderline para mí este bohemian wood de zara es un poquito ya veis que le he pegado bastante es un poquito más gourmand que el de más son margela después tenemos por aquí este amer al wood de la tafa bueno lo tengo aquí metido en la caja que bueno llega a ser del más concentrado menos dulce digamos con un poquito más un retador después estaría la versión de más son margela la original y después estaría esta de zara un poquito más gourmand sabíamos del más árido al más dulcecito pero bueno yo tiraría por esta si queréis una versión de más son margela by the fireplace continuamos con uno del estilo que son perfumes cálidos la verdad que bueno no los aconsejo mucho para el calor que es clon de herod de parfum de marley me encanta y de todos los que he probado me quedo con este que aún no lo he reseñado pero que me ha parecido una brutalidad de mason alhambra hércules mason alhambra hércules este clonazo de herod de parfum de marley he probado equivalencias la de divine está muy bien tira un poquito más a lo dulce y está tira un poquito más a lo amaderado más concentrada ya depende sobre gustos si pedís de divine sabéis que ahora mismo están de oferta y con mi código miguel 5 tenéis un 5% extra de descuento y vamos a dar un repasito por los tom for bueno tom for tengo infinidad vamos a empezar a sacar de la marca just jack tenemos este simply blanc que me parece una versión buenísima del soleil blanc un perfume que a lo mejor tira un poquito más al lado femenino pero para mi gusto totalmente unisex muy veraniego veraniego para por la noche lo veo él no pongáis esto por la mañana porque esto no es refrescante para nada tiene notas de coco de notas florales y bastante dulzón citó pero por la noche hace muy bueno el efecto me parece súper sexy tanto para chico como para chica y que notas que recuerdan al verano de jazz jack también os tengo que aconsejar este wood oak wood oak que viene a ser como roble wood roble que wood 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 de tom for madera de wood sería la traducción y aquí es que tenemos una equivalencia que me encanta también os digo que la de divine está muy bien que también la tengo por ahí y que me encanta tanto monta monta tanto la que veáis mejor de precio porque las dos están muy bien de este wood wood de tom ford seguimos con tom ford con tom ford en uno de los clasicazos que es este tuscan leather versión de tertia sensu esto ya sabéis que tertia sensu tiene tiendas físicas pero también lo podéis pedir por internet esto me parece la mejor versión de tuscan leather que yo he olido un cuero cuerazo bastante tosco con unas notas de frutos rojos en la salida que prácticamente es que nada más que destapas esto estoy súper concentrado muy 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 bien hecha y que os aconsejo muchísimo y siguiendo con el cuero y siguiendo con tom ford os tengo que sacar hombre leather aquí tengo dos versiones de hombre leather la de divine que es la 250 vale y aquí tenemos hombre leather de parlor que me mandó mi amigo oscar y que le estoy muy agradecido aquí tenemos una versión más concentrada si os gusta una versión más parecida al hombre leather para mí indistinguible de la original la de parlor y en la versión de divine un poquito más llevadera más versátil que huele muy rico tenemos esa notita de de cuero mezclada con un poquito de jazmín a mí me resulta también un cuero muy abetunado la verdad tanto una como otra tiene que gustar el cuero un perfume muy rebelde de motero de chico malo bueno aquí dos dejo las dos una máscara otra más económica y que están genial las dos y si antes hemos sacado el hombre leather de parlor tengo que sacaros este greek island de parlor que es e inspiración de naxos de sergio aquí tenemos para mi gusto la mejor inspiración que he probado de naxos si bien tengo que decir como dije en el otro vídeo ninguna de estas se va a aparecer al 100% a las originales pero es que en relación al precio que pagas la verdad es que yo le daría una vueltecita algunas de estas porque merecen mucho la pena aquí tenemos una salida con cítricos después tenemos la nota de miel la nota de tabaco muy rica yo esto lo uso pero sin problema para verano por la noche aunque algunos dirán que es muy empalagosa para por la noche tal bueno como la que voy a sacar ahora también que no es ni más ni menos que a ni de nissan versión de la señora border que se llama anita chane unisex esto es una brutalidad señoras y señores porque esto es un rendimiento bestial pero una fragancia que tiene que gustar la vainilla sale con una notita de cítricos al principio un tanto medicinal que se mezcla con esa vainilla os recuerda un poquito los jarabes que tomábamos de pequeñito que estaban endulzados con esta vainilla y bueno a mí me encanta el rollo medicinal se pierde luego se pierde y se queda un olorcito a vainilla un poquito especiada un poquito que recuerda también a las cascaritas del cítrico que a mí me encanta muy buena el rendimiento de 10 la tenéis que probar y seguimos con la señora border con un clásico de la señora border que siempre lo saco que es este fantasma negro dulce y hot que tiene notas similares a black phantom de killian otro de los muy buscados de la zona nicho la verdad es que si os gusta el café si os gusta los perfumes un poquito licorosos buzzy como se suele llamar a mí me encanta tiene una duración y proyección impresionantes y merece mucho la pena que lo probéis de verdad porque vamos con unos cuantos de divine uno que me ha llamado mucho la atención lo tengo hace tiempo ya veis que este es de los antiguos con botella de con la tigeta antigua y la tapa de madera natural que ya vienen como blancos o negros este es el 654 y comparte notas con portrait of a lady de frederick mal bueno y esto ya está súper macerado por eso digo que este es de los antiguos es súper intenso una rosa que muchos dicen que es una rosa bastante unisex para el que tenga la manga ancha desde luego porque esto huele a rosa con patchouli con especias con muchas notas la verdad muy muy buena el rendimiento es de 10 si os gusta la nota de rosa y si os gusta el portrait of a lady echadle un ojito a esto una un poquito más fresca aunque sigue siendo intensa y un hit de los perfumes nichos que es este 315 de divine que tiene notas similares a santal 33 de le lavo bueno aquí tenemos un aroma a cuero que huele a higuera porque a mí me huele a higuera riquísimo súper halagado todo el mundo está con la de el ganso el bravo messier del ganso y por mirar como como he usado yo esto que lo llevo ya por la mitad justamente no tenéis que gastar 30 euros en el ganso porque aquí tenéis una con rendimiento de 10 que se acerca vamos a poner un 95% a la de santal 33 es alucinante la calidad que tiene y el rendimiento así que la 315 de divine la tenéis que probar si os gusta el ADN de santal 33 y continuamos con la 330 que tiene notas similares a mancera red tobaco la bestia roja esta tengo yo un vídeo que os dejo por aquí que comparo con la original de mancera y de verdad que a excepción de la potencia de la concentración que ya vemos que la de mancera es mucho más oscuro el líquido posiblemente esta esté un poquito más rebajada pero el aroma es prácticamente indistinguible yo esto cuando me la pongo me aplico bastante me hago un doble ya el layering con la misma es decir espero que se seque y me vuelvo a aplicar que dura absolutamente toda la noche pues esto es un perfume para mí de noche no se me ocurre ponérmelo durante el día pero de noche tenemos ese tabaco rudo tenemos esa nota de almizcla al final que lo dulcifica sobre todo al final es almizcle típico de mancera que me encanta y la verdad os lo aconsejo y recomiendo muchísimo 330 de divine y os voy a sacar una que es una bestialidad que es este 895 de esencia que es clon o tiene notas similares a rosel no mateo 5 uno de los muy buscados en el nicho y que de verdad sabéis que ha sido reformulado recientemente en rosel no mateo un nicho el original esta versión de esencia se basa en la primera versión así que yo nada más que digo que lo probéis y que juzguéis por vosotros mismos en esencia se pueden pedir muestras así que si no queréis gastaros lo que vale un frasquito este creo que es de 30 mililitros con esto tenéis para un montón porque esto concentradísimo podéis una muestra y lo probáis continuamos con esencia con otra que me ha gustado muchísimo que es este 801 fijaros qué colorazo tiene esto que tiene notas similares a l'air du dessert marroquín de andy tower el aire del desierto marroquí nada más os digo como la otra que os pidáis una muestra y la probéis esto al aire es tan concentrado que no te hace el efecto lo que pasa es que llevo ya muchas en los brazos y no me la voy a aplicar pero esto lo tenéis que aplicar en piel y esperar a que salgan esas notas especiadas tengo que aconsejar también el corazón del desierto de la señora borderline que no lo ha encontrado porque tengo una caja con con botellas de 15 y ésta no la ha encontrado me la he tenido que dejar en otra parte porque la tenían botellita de 15 porque es súper concentrada el corazón del desierto me gusta incluso más que ésta así que la dejo lo dejo por y dicho nos vamos a una que ha sido ahora mismo noticia porque zara la medio clonado en una de sus últimos en creaciones de estas de etiqueta blanca de los de los perfumistas famosos que nosotras sino angel ser de kilian y yo me quedo con la cuota de ser ángel de la señora borderline aquí tenemos un perfume la última vez que me la puse me puse sólo dos fleas porque no quería ir proyectando tanto y casi era demasiado o sea tenemos súper concentrado súper duradero el aroma riquísimo yo también os aconsejo también tienen muestras la señora borderline para que le pidáis si no me creéis y la probéis se muestra y después ya decís si queréis esta bollea que yo la tengo de 100 mililitros le he pegado un poquito pero es que esto ya os digo que es muy concentrado y riquísimo si os gusta el adn de angel ser y terminamos terminamos ya por fin terminamos con una un poquito más fresca ya que llegamos pronto al verano estamos en primavera bueno nos queda todavía dos meses de primavera pero os tengo que aconsejar una un perfume que es un poquito polarizante hay que hay quien dice que no le gusta porque huele demasiado a mar que es el aqua de sale de profumo un roma y voy a sacar dos versiones una de la señora borderline agua de sal para el amor ya le he sacado varias veces también me gusta mucho la de divine están las dos ahí ahí aquí tenemos un perfume salado con la nota verde de mirto creo que a mí me recuerda al mar 100% a las rocas un poquito de algas me encanta y os tengo que sacar esta que ahora mismo la encontráis en zara muy barata este de la serie forest costal salty forest un perfume que tiene me recuerda mucho a esta agua de agua de agua de sal pero no llega a ser igual para mi gusto es mucho más versátil un poquito más dulcecito no tiene tanto esa nota salada ni como a rocas como algas tira un poquito más hacia el bosque a un bosque marino un poquito dulce para mi gusto más versátil ya sabéis que esos perfumes están creados por fabrice peregrin que no es ningún tonto ni ninguno que empieza hace dos días que tiene perfumazos perfumista internacional famosísimo y que ahora mismo lo tenéis en zara por la mitad de precio 13 euros creo merece muchísimo la pena si os gusta el adn de acuadisales o de salaria que es del estilo yo iría por esta la verdad es que me ha encantado comprármela porque esto le voy a dar muchísimo uso este veranito y este esta primavera y nada más chicas chicos yo creo que os he sacado ya un montón y que sólo me queda que me pongáis en los comentarios si me ha faltado alguna así porque a mí también me gusta saber lo que pensáis y que os lean los demás pues vuestras recomendaciones de los más buscados del mundo nicho en los mejores clones o los mejores clones de los más buscados mejor dicho así que nada más dadme like si os ha gustado el vídeo y además es que necesito los likes porque estamos ahora mismo en una época que es que la gente pasa un poco del tema estamos ya todos un poco cansados de de todo pero no os canséis de darnos like porque estamos aquí trabajando prácticamente por amor al arte porque youtube nos paga una miseria y la única manera que si apoyáis el canal pues youtube lo pueda recomendar a más gente para que tenga más visualizaciones al final y que os suscribáis por supuesto si habéis caído en este vídeo no lo habéis hecho suscribiros que os va a gustar que tenemos muchos vídeos que van a salir que van a ser de vuestro agrado seguro así que nada más chicas chicos nos vemos muy pronto aquí en un nuevo rastrador de perfumes chao